¿Quién sujeta el viento con su mano? ¿Quién responde la oración? ¿Quién oye nuestra voz? ¿Quién abre las puertas? ¿Quién ha abierto y cerrado? Ayúdame, yo solo lo sé Que cuando Dios me siga por mí, nada me puede inhibir Cuando Dios me siga por mí, no se se la de tu culpar Cuando Dios me siga por mí, la historia tiene un buen final Cuando Dios me siga por mí ¿Quién es todo lo sé? ¿Quién está de acuerdo conmigo? ¿Quién es todo lo sé? 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 La historia tiene un buen final ¿Quién es todo lo sé? ¿Quién es todo lo sé? Si, 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 si Dormí, dormí Cuando yo se asuntí Cuando yo se asuntí No la he estado de la humanidad Cuando yo se asuntí Cuando yo se asuntí No me ha dejado de estar por ti No me ha dejado de estar por ti Cuando yo se asuntí Cuando yo se asuntí Cuando yo se asuntí Me llamo de tus manos, por ti Tú lo que quita eres, por tu lado, por ti Por ti, por ti Porque yo, tú, tú, tú Estás muy muerto, Ricardo Por ti Eso es así, alguien levante su voz y diga gracias a Dios Porque vamos delante de mí Yo entiendo que yo tengo un Dios grande